Bueno, estamos con Teresa y Marcelo, partes del grupo MTB San Martín Engacu, que son organizadores de esta carrera que se va a disfrutar este fin de semana en Seferino. Vamos a comentar un poco sobre la carrera. Buenas tardes, bueno, somos parte del grupo, porque aparte está Luis Gómez, Cristian Gómez y Adrián Jordán. Y bueno, nosotros somos cinco del grupo que organizamos, ¿no es cierto?, todo lo que es MTB. Bueno, ahora nos tocó San Seferino, donde es una carrera por vuelta, la vuelta de los competitivos tiene 15 kilómetros, la de los promocionales con promocionales que están largando ocho en punto, todo lo que es promocional, menores y cadetes, después todo lo que es competitivo dan, no sé, otro tres vueltas y dan el circuito, hacen el circuito largo de 15 kilómetros. Bien, y hoy Marcelo, ¿están en las instrucciones cuántos son los competidores que piensan que van a participar en esta carrera? Mira, estamos en el tema de la acreditación hoy día y le calculamos que entre 100 y 150 apoyadores más o menos pueden haber el domingo para este evento deportivo. Bien, ¿y qué tiene de especial esta carrera que, bueno, ya ha llamado siempre la atención de los competidores? Bien, en este caso es la segunda fecha del campeonato San Juanino, de MTB, apreciado por la ASO, y bueno, esperemos que el circuito también prenda su buen conocimiento, buen andar, es exigente, tiene mucha altimetría, así que, bueno, a los competidores les encanta ese tema. El circuito ha sido reconocido ya el año pasado, fue muy lindo por parte de los competidores. Sí, sí, el año pasado les gustó mucho y, bueno, este año se hace el mismo circuito clásico, se han nada más cambiado una parte de lo que es el ingreso y el egreso. Así que, bueno, toda esta semana ha sido de reconocimiento, hemos estado acompañando a los competidores. Bueno, está bien marcado, mañana se vuelve a hacer otro recorrido para que quede todo, ¿no es cierto?, al 100% bien en el circuito. Bien, además, Seferino es un lugar muy lindo para la familia, para poder no solamente disfrutar de lo que es la carrera, para poder no solamente disfrutar de lo que es la carrera que se le haga en la mañana, a las 8 de la mañana, hay stands para la familia, para que puedan ir a disfrutar, de sanos del local, hay casas de bicicletas y sponsors, van a llevar sus stands, van a llevar sus posibilidades para poder mostrar al público presente el domingo a la mañana. ¿Todo preparado para que sea una fiesta? Todo preparado para que sea una fiesta, como tiene que ser, tratar de buscarle la mejor forma para que se vaya desagradando un poco todo el MTB en San Juan. Muchas gracias. Gracias a vos.